Hola que soy yo esta Roscoe de Matallo y bienvenidos a Roscoe de Matallo Capitulo numero 39 de lo que te digo el de Wind Capitulo final de esta parte El triste y emocionado Quiero ver como es el desenlace Que onda con estas últimas historias que pusieron No tengo mucho tiempo Tengo cosas que hacer ahorita Entonces yo creo que al final del video voy a hablar unos 2 minutitos 3 o mucho Porque tengo el tiempo muy contado En una media hora que ocupo ocuparme vaya Hágame la redundancia Entonces por lo del capitulo Más la intro Más lo del final Tengo el tiempo muy medido Así que gente Quería decirle rapidito que Antes de Oh Que ya que terminemos esta parte La siguiente semana a lo mejor les quiero ya yoyos Ok? La siguiente semana Todo el lunes a domingo Yo trataré de terminar todo lo que tengo pendiente Veo como 3 animes pendientes 2 capitulos de 1 Y 3 de otros 2 Entonces ya son poquitos que se puede reaccionar Pero quiero darle a este tipo Porque cuando reacciona yoyos Y reacciona lo otro Me atrasa Entonces quiero terminar todo lo que tengo pendiente La próxima semana Nada más la próxima semana Y de ahí Entonces a la próxima semana De esa Vamos ahora si Osea de este lunes Que viene no Que al otro lunes Vamos a empezar Con la parte 6 Con Stone Ocean Así que gente Sin nada más que decir Vamos a reaccionar el capitulo ahora si Imagínate que triste estar en esta parte wey Y que te saquea como tu diálogo super chingo En francés Y después te corta en el rollo wey Con un Requiem Experience Eh sacado de la bolsa Osea Osea Ese frame no lo había visto Eh Hasta el agregador de sonidos a esta parte final ¿Sabes? Esta es la figura Se hace un load Porque el agregador Efectos a los sonidos Programa Osea De las partes Interactivas con performance Que Es un Osea Desde que sale La parte del diabolo Y de los efectos Que se depositan De los efectos Que llegue Para que si Seaying Como tal ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Eso es el rey? ¿Por qué me dejaron a instalar a un remedio? ¿Por qué me dejaron a instalar a un hijo de la escuela? ¿Y por qué tú eres? ¿Y por qué siempre? ¿Eso es el rey? ¡Vamos! ¡¿Y por qué te viste? ¡Oh! ¡Ah! ¡No! ¡No te lo sacamos! ¡No! ¡No! ¿Adelarías, estábamos, estábamos no así? ¿Qué pasa? ¿Así que ven aquí? ¿Cuál es el personaje de mar? ¿Qué pasa? ¡Ah! Es límite, no estoy seguro de nada y nada. ¡No me parece! Y es que, la línea de la tierra, ¡es un relojista aquí! ¡No me importa, es un relojista aquí! ¡Si tú no me haces recompensar las armas que hay de ir aquí! ¡Porque quédate esta arma en la tierra! ¡Es un relojista! Muy bien! Gracias a nosotros, por lo que nos ayudara a pensar en el búchame de una confusión. Sé que es un dice así, de un vecino así. class por un querido jazz. ¡Esto es todo! Este es el último de sus suplementos. Se me ha contraído a su suplementos. De nada. Si, si me ha contado nada, le habrá escuchado cosas que nos permiten, pero... ¿Esto es? ¡No! ¡Gracias, Dios! ¿Como lo que se va a hacer? ¿Este es cierto? ¿Que es lo que se quiere? ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Se oye? Dimeo chico. No puedo hacer nada de nosotros. ¡Para que se oye! ¡Oh! ¡¿Que es lo que se que pasa?! ¡Esto es lo que se que pasa?! ¡Dimeo chico! ¿Qué está pasando? ¡No se oscura! ¡Nos pudo! ¿Qué es lo que se ha hecho? fíjate ...es que estaba despejada los demás como si éste el enemigo no es más o no se me ocurre no me voy se me va a morir la vida no es más no tengo nada que hacer no tengo nada que hacer no me voy a asi me voy a asi ha sido ok yo no tengo nada que hacer en este momento pero si esta en el momento que voy a morir los brazos es muy vil así que no puedo ¡¿No te llevas mal en este lugar?! ¡¿Qué para mi me gustó el día? ¡¿No te llevas bien?! ¡¿Qué lejos de este gato?! ¡Debería trabarte esto! ¡¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡C VER!!! ¡¿Listo que has sabido que has dicho esto?! ¡¿¡¡¡¡¡¡XUEL!!! ¡¿Listo que has visto no los ojos?! ¿No se ha delo o no? ¡¿¡¿YLEEES?! No mega tapping on sudah dano PADA 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 No, ni siquiera quedaron sin volcar. No, ni siquiera. Podrán que esta destruida la roja, es mi gran arma. Atención. ¡Piesto! Así que la roja está destruida. Estupendo. ¿Piesto? ¡No fue! ¡Piesto! ¡Piesto! ¡Ah! No se pierda la roja, pero... ¡Piesto! Sigue la roja, tampoco. ¡Quieres que no me faltan los cabos! ¡¿Qué ha pasado aquí?! ¡¿Está bien patadina?! ¡Elector! ¡Esto es la afectación! ¡¿Qué pasa si se ve ahí haciendo esto?! ¡¿Hay después!? ¡Que ya no puedo tocarlo! ¡Esto es cierto que no puedo tocarlo! ¡Esta patada! ¡Que la amaran y que no pueda llegar a su destino! ¡¿Qué pasa si Tree Veera! No lo vi, a ver... Claro, si puedo hacer eso, pues no creo que sea buena idea amarrarme. Me encanta, güey. No, güey, se va a chingar el... Ah, se me vino el hombro de la izquierda, güey. Comprar la roca y cambiar la forma. Qué guapo estuvo esa transición, güey. ¿Sabes? No, 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 no. O sea, la roca que se muera porque no está guita, no? Pero es que no entiendo que es la falta con esto. ¡Oh, el fumo! No le arrepió. No le arrepió. No le vamos. Si tú, se se me salió. Si tú, no le dejó la corrupción del tape. No le arrepió. No, no le arrepió. como te digo, por lo mismo del, eh, ahí estando así, tú es que sabes, no pueden aparte, por ti. Sí, pues sí, o sea, tienes que decir lo que dice, en parte. Sabes que hay algo que corresponde a por ti, desde la frase por, lo cual, no, está terminando. No, 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 no. No, 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 no Oh mames Puto Rolinton y sentencian a transformar nada que tipo de puta No mamas que aquí está la piedra de verdad No quiero ni hablar Mientras que el rostro no se suicidó No lo który es El mío es un trauma Dime que no me preocupes El mío es un trauma Mi alma estaba siendo afflicted Pero que la esposa pudiera perderse toda esta tortura no me jodas, que grande, loco que bonito, wey, vay vamos a decir esto que hueles muy bien que feliz de hacer por me ponar, eh, loco ojalá estuviera en físico, sabes, la caca de su cuerpo y todo pero ya, si no pude ser hasta donde están llegando ya y lo que estaba pensando que iba a pasar agradezco mucho, ¿sabes? jajajaja, anda muy histérica, pues, de momento se dan cuenta que de todo el escuadrado, wey oh, que amista nomás, wey, vas a mi pata yorna no me dais no me pasao como que tuyo, hasta por aqui turo ojas y que lo vea una relación ne ¿sabes? nos transformamos la 기자 es bible es Pero, ah, ok, si yo te enteré por crédito, ¿dónde quedé? Pero, mira, güey, el stand de la roca, ok, 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 el stand de Fugo que apareció una vez, quiero decir un capítulo profundo, porque se volvió para final de uno y luego cuando el otro, ya no supimos nada de Fugo, eh. Eh, 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 King Cris, King Cris, King Cris me está ganando el culo a, oye, está en el tabanante, papá, ganando el culo a, uh, Spicey Gear. Qué bonitos los X-Pyster, eh, X-Pyster. Y pues el stand de Yorna, el X-Pyster Experience, o sea, vamos ayer todo en modo, Badass, modo Requiem. La parte del opening va a ser Yorna, güey. Hostia, güey, todo con su ropa nueva a la Instagram. Qué guapo que eres, loco. Güey, mi personaje favorito, sin contar, obviamente, al líder. ¡Diós! Al líder como tal, y al Yoyo, que fue mi sasor y yo, güey, nunca me lo esperé, güey, y así van con el puesto de día, moló, loco. Hostia, güey, qué guapo. Finé. Habita ganado, güey. ¡Dios santo, güey! Hostia, güey, nada, nada, nada. Sin sentido, es, sin sentido. Eh, como les digo, tengo como tres minutos para hablar. ¡Wow! Esta parte final es maravillosa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Grande, Goko! Eh, bien, rápido. Esta parte no tenía nada que envidiarle, hablándole sobre puestos a la parte 4, güey. Esta parte es increíble, a pesar de que lo que estaba pensando era que no tenía, o sea, sí es que tenemos conexión, conexión con, conexión con, 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 yo entro al inicio y yo de Koichi. Pero no es como que tenga como que una importancia en el, no iba, no iba, no es bien en el linaje, en el linaje, sino que en la historia lineal, ¿sabes? No en el linaje, en la historia lineal de lo que estaba pasando. La parte 4 tampoco no es mucho, pero si queremos contar la parte 4 como en la historia lineal, también tiene que ver esto porque decía Búsqueda de la Flecha, ¿sabes? Este es como del lado del Polnareff y el otro del lado de Jotaron, tres años, creo que son dos, tres años después. Creo que este es, dos, 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 tres, no me acuerdo muy bien, pero lo que hoy es que independientemente de lo que sea, güey, esta parte es increíble. Esta parte tiene mi grupo favorito, sin duda. Obviamente, me prefiero, o sea, amo más a Polnareff, pero Polnareff es parte de este grupo, ¿sabes? Es como que, ¿qué elijo? El grupo de Polnareff y estos, o estos que están más chilos porque también tienen a Polnareff, ¿sabes? Y es que tú me das por qué, pues es que no sé, güey. No me encarguinó muchísimo con personas como por ejemplo Apple, como puede ser, lo quise obviamente, pero no aprendiendo con Apple. Y aquí cuando lo estaba amando, lo mataron, a ver, casi hoy en sí era un gran personaje. Es que siempre que estos son más míticos, supongo que también tiene que ver lo del tiempo de nostalgia de cada quien. Ustedes lo han derribido más porque, pues, a diferencia de años de que vieron una parte o la otra. Pero lo que quiero hacer es que este casting, este casting, estos personajes, la hermandad que tienen y la voluntad que llevan, porque prácticamente toda parte es sobre la voluntad y la determinación de cada uno de ellos. Se me hizo súper increíble. Ahora, ¿es mi parte favorita? No lo sé. Estoy entre las 4 y las 5, la disfruté muchísimo de esta. Pero quiero poner aquí porque no lo sé. Y es que es porque son completamente distintas, ¿sabes? Entonces, quiero poner de ejemplo, por ejemplo, Naruto y Naruto Shippuden. Naruto, siento que Naruto, la parte de chicos, yo la puedo ver, la pongo para dormir, la puedo ver para comer, capítulos como tal. Aunque sea en momentos serios, lo puedo ver así. Naruto Shippuden no lo puedo disfrutar para dormir un capítulo, no lo puedo disfrutar para comer. O sea, no lo puedo, como que es más seinen, ¿sabes? Por ejemplo, Dragon Ball, los capítulos de Dragon Ball, aunque estén en momentos de conflictos, lo puedo poner para dormir, para comer. Siento que, no sé por qué, siento que la vida me está hecho como que entre el color, lo que está pasando. Es como que, no sé, todo es una combinación de confort. Y la parte 4 era esa, ¿sabes? Siento que es confort, siempre estoy como que estoy muy cómodo viendo esto. Ustedes, si me dirán mis naciones por a merda también, siempre digo, oye, estoy muy cómodo viendo esto, oye, estoy como que, ¿sabes? Y tú me dirás, pero las partes seinen de Kira, o sea, son partes muy serias, lo que tú quieras. Sí, pero el problema es que Araki hizo a Kira un personaje que todos amamos, yo creo, ¿sabes? Y también se convierte en una parte de confort porque Kira tiene mucha vida como personaje. De hecho, Kira son mis personajes favoritos. Están en mi top 2, ahora está en mi top 3 por Musharrafi, le quito el puesto. El top 1 es Rohan Kishido, el top 2 es Musharrafi, el top 3 es Kira. Pero eso mismo, ¿sabes? O sea, tú dirías, ¿so qué? ¿Qué es Kira en la parte seria? Porque viene Kira. Ah, viene, pero es como, ah, viene nuestro Kira, ¿sabes? Y yo sé que Kira, lo que ustedes digan, yo le dije también en la final de la temporada pasada, yo sé que este personaje hace este minicidio, lo que tú quieras, pero no hay que olvidar la realidad, no hay que olvidar diferente la realidad de la ficción, lo que ese personaje, lo que transmite, lo que quiere transmitir como un personaje invitado. Siento que lo hicieron muy bien, es un personaje muy bien estructurado, es un personaje que ha dieron muchísima vida y muchísimos capítulos, parece un segundo personaje principal, lo que sería la parte 4. Entonces, eso mismo, o sea, siento que la parte 4 es mucho confort, y esta parte es al contrario, ¿sabes? En plan de, aviéntate, aviéntate y toma toda esta trama, aviéntate y toma toda esta trama, y tú en plan de, no sé si quiero, y si quiero, no sé si quiero, ¿sabes? Porque esta es muy tryhard, heavy, es hardcore, lo que tú quieras, esta parte es muy, muy agresiva, a diferencia de la otra parte. Es por eso que siento que la otra es muy perfecta a confort, por todo, por la estética, los dibujos, el color, la trama como tal, es una parte más sencilla, por eso mismo, de hecho, me puse a pensar porque volví a ver, y dije, esta parte es tan sencilla, que querían hacerla así porque también investigué, tan natural, obviamente, contando los stands, pero es tan normal, ¿sabes? Normal dentro de lo que cae, contando los stands, que la muerte del lleno final también es una muerte normal, porque te hay que cerrar todo, decir, y que fue así, que es una historia completamente sencilla, normal, que, que, que encante, me encantó, y es normal, la muerte de Kira fue también, suena triste decirlo, pero fue una muerte normal, digo, triste no porque, pues, no me gustó, me gustó muchísimo porque siento que pega mucho con lo que la trama que iba a hacer, que es la normalidad, ¿sabes? Pero digo, triste porque, pues, normal, en la vida real la atropellan a muchos, de hecho, no voy a decir nada, me acuerdo, voy a llorar, mejor no voy a decir nada. Y eso, ¿sabes? O sea, la vida real que te atropellan a esa muerte normal, a ganar te avergazos contra un, contra un personaje súper roto, un dios o un vampiro, o una vida, lo que tú quieras, que te atropellan y así mueras, es como que muy normal, y siento que va mucho con esa, con esa parte, ¿sabes? Esta parte 4, también está como que la normalidad, ¿sabes? No es como que un enemigo sobrehumano, lo que tú quieras, pero estamos hablando de un nivel más allá, ¿sabes? Y te das cuenta también en las películas de día real, que, 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 que quieren hacer, están las normales, están las películas cabronas, de mafia, de, de grupos, de etnias, de, 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 de cosas internas, de, de, de personajes, de grupos que están en la sombra, trabajando, etc, 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 y obviamente todo eso tiene que ver con, no con están, obviamente, pero con armas, con cosas mucho más cabronas, con drogas, tal, 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 entonces, esta parte, pues, todo lo que no puede hacer confort, para acá, a parte 5, todo lo que puede hacer confort, para acá, para la parte 4, ¿sabes? Eh, personaje final, eh, ya hablé muchísimo, ¿no? Ya me va a hacer tarde. Personaje final, personaje, mejor hecho, enemigo final, el, el, el Bossus, que de hecho le dicen Bossus, por lo mismo, el jefe, el jefe final, el diábolo, no es mi, mi que se tiene a favorito, creo que es el que tiene mejor estética, según, a mi gusto, pero no es el que tiene a mi que se ha favorito, obviamente, prefiero a Gira muchísimo más, de hecho, creo que prefiero a Kars, más que el diábolo, a Dio no voy a decir nada, porque Dio, obviamente todos amamos a Dio, y su finche carisma, eh, pero creo que prefiero más a Kars, de hecho, también la, la pelea final, no me vayan a matar por esto, pero, yo prefiero más la pelea final de la parte 2, y es que la acabo de ver, güey, hace poquito, y es como que es dos, o sea, todo el performance de la pelea final de la parte 2, que empieza como en el coliseo, no, el coliseo, este, obviamente, Italia, el coliseo de, 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 de Joseph contra Guamu, y lo de Kars, fue el que luego se lleva a la vitalicia, y tal, y tal, y de ahí para adelante, es todo el performance de la parte 2, desde que pensamos que ya sea una muerte de, de Joseph Joestar, porque pues si muere un yo-yo, tiene que morir el otro, pero él no la había puesto, por fin, si la había puesto, porque él no los había demostrado, tampoco nos mostraron que la puso Jonathan, entonces fue que haya, dejado embarazada a alguien, eh, mucha, o sea, mucha presión emocional en ese momento, ya después me dimos cuenta que no necesariamente tiene que morir el yo-yo, para que se llegue a otro yo-yo más, entonces, eh, me gustó muchísimo ese final, eh, pero, siento que toda la trama que transcurrió, de hecho, por ejemplo, la batalla del capítulo 21, 22, 20, 21, 22, son dos capítulos, según yo, entre estos tres que les di, tiene que ser estos dos, según yo, que fue la de Boucherati contra el Cielo, con Boucherati contra el Diablo, con el primer encuentro donde Boucherati muere, es de los más, más guapo, y, como lo sabes, que he visto, eh, en animes, eh, es mi parte favorita de esta parte 5, ya me entienden bien, siento que esta parte, como les digo, es muy traída, porque, que tienen alerta, sobre todo lo que está pasando, eh, el cast de personajes principales, como yo les dije, este es mi favorito, eh, mis personajes favoritos, que ya les he dicho antes, y, que, sin contar realmente al jefe del grupo, ni a Yo-Yo, ni a Milta, pensé que Arana que iban a matar, wey, nunca pensé que iban a matar, pero iba a Arana Lancia, a Lione, pues, dije, si iban a matarlo, también puede que Lione muera, al inicio no tanto, porque le dieron mucha importancia, pero después los fueron perdiendo, a Fugu no sabía que pensar, pero Fugu pues, se separó el grupo, entonces ya, descartado, también, pensé en algún momento que Fugu podía haber llegado, de nuevo, a estar en plan de, ay, si estábamos, como tal, pero pues no, desde el momento que murió Arana Lancia, que estaba caminando, dije, no, entonces, proteger la flecha, nuevo deber, yorno, modo alasko, su ropa negra, el nuevo boss, boss, con su mano derecha, Mista, wey, ah, wey, que guapo, proteger la flecha, Mista, Polnarev, Trish, si es que sigue por ahí, no sé, wey, tuvo, esta parte está súper épica, como les digo, no voy a decir que es mejor que la 4, pero está, muy, muy bien, muy, muy bien a tapar, que no puede ser tampoco que es peor, sabes, por lo mismo, porque es, justamente lo contrario, como tal, eh, Yorno, es un yoyo que me gusta muchísimo, hasta ahorita, por lo que veo, soy yo más fuerte, por lo que yo, pienso de los que ya hemos visto, me tienen un requiem, nadie, es muy, muy hardcore, pero Yorno, no es un yoyo que más me gusta, pero, me gusta más que yo, pero, no sé por qué, o sea, mucho más no a diar por eso, pero ya saben cómo se me gusta de personajes, los personajes así, de hecho, sí siento que tengo cuando me había real, soy más como en plan, no, no es que diga, literalmente soy yo, tal, como tal, no, sino que, a mí se me cuesta mucho mostrar los sentimientos, de hecho, si pasa algo muy heavy, digo, oh, y es como que, por ejemplo, esté muy desesperado, entonces, independientemente de eso, eh, en personajes, no me llama mucho lo que dicen los personajes así, me gusta muchísimo el personaje, y yo, como ya les he dicho, y otra vez para mí se yo yo por excelencia, pero, por ejemplo, si pongo en un orden, pondría, primero, Jonathan, eh, es que Jonathan es tan bueno, que es tan pendejo, y son las mineras historias, pero, por ejemplo, Jonathan, luego pondría a Jotaro, eh, y de ahí pondría, pues, a Giorno, pero, muy cerca de Yosuke, y es que Yosuke, es que, es que, es que, es que, es tan, como personajes, sabes, como, por lo mismo, como la simplicidad, que tiene esa parte, wey, que hasta mismo Yoyo, wey, si me hace espectacular eso, eh, obviamente, en el puesto número uno, pondría a, a Joseph Yostar, si es el mío favorito, eh, vamos a ver, que pedo con la parte C, y vamos a ver, que pedo con, eh, Yoline, que yo pensé que, tenía algo que ver que, con, con Jotaro, si, si o si no, no me digan, pero, como decía, o sea, yo lo leí y dije, Kyuyu, no, no es Kyuyu, se escribe, o sea, yo lo leí así, como, como Jotaro Kyuyu, pero luego, es que, no, porque Jotaro Kyuyu es, K, U, J, O, y Yoline es C, U, J, O, H, creo, no sé, este, está muy heavy, que se parezca tanto, no sé, no me digan nada, por favor, vamos a ver que tal, en la parte número 6, Stone Ocean, no, como les digo, pues ya va a ser viernes, no creo que inicie, esta, lo que quede la semana, ni la siguiente, eh, eh, en la parte 6, o sea, de este lunes que viene, no, al otro lunes, vamos a decir la parte 6, porque, tengo muchas cosas pendientes, que hacer gente, tengo muchísimas, eh, videos también pendientes, entonces, quiero terminar todo, y, eh, que te puedo decir, siete días, domingo, eh, sábado, viernes, en diez días, ya iniciamos la parte 6, ok, espero que el viernes, ni tiene nada más que decir, porque ya me estoy muchísimo, ya, se supone que, me calculé el tiempo, para irme a bañar, y, voy a tener que dividir el tiempo a la mitad, yo se me detrayó, lo está muy chingo, esta parte estuvo espectacular, es increíble, eh, nos vemos la próxima, adiós.